chicos antes de empezar con el vídeo les quería dar muchas muchas gracias porque somos más de 6.300 personas en el canal la verdad estoy muy agradecido con ustedes de tanto apoyo que me han estado dando durante todo este tiempo y a todos los vídeos chicos sin más nada que decir empecemos con el vídeo me calman por favor no no en serio me la dio mira esos píxeles papá que hace que hace que hace que hace que hace a dónde va a dónde va a dónde va que aquí estoy yo aquí estoy yo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en rock company chicos un juegazo que me estaban pidiendo por ahí por la red de chicos que hice como una pequeña encuesta en lo que es instará y facebook lo estarán viendo aquí en la pantalla lo que quedan los resultados y ustedes decidieron que querían ver este juego aquí en el canal y aquí lo traigo como no como no es un juegazo pero pero demasiado mira exquisito la verdad ese mar rodeo por favor vamos a empezar a jugar porque tengo una ganísima de manquiar con ustedes que es increíble es increíble que sí como a peter de prisión que se ve buenísimo y en venezuela el voto estamos 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 en el chamísimo estamos estamos donde se en la tierra de donator ok nos toca atacando primeramente chicos esto es un atacar y defender más que todo siempre en las modalidades normales lo que es un call of duty un un code mobile lo mismo lo mismo pero aquí en este juegazo que tenemos ahora vamos a ver a lo que esa dimas ojito ya tenemos equipo ahí y ahora van a ver ahora van a ver en lo mejor lo mejor del juego estamos en el avión y holita brother pero a ver chicos tenemos aquí un una tienda donde podemos comprar almitas las podemos mejorar claro que sí a medida que va pasando la partida nos van dando eh dando dinero perdón y pues compremos armitas claro que sí ok hay que defender el punto b y mi equipo va a defender el punto a para ver cómo cómo sale esto a ver voy a coger por esta parte de acá de la derecha a ver qué tal por aquí debe venir gente por aquí debe venir gente por aquí ok ahí deben salir los compañeros bueno los compañeros no los enemigos que ya están ahí ya están dando ahí no están ya bajaron a uno what the fuck cómo lo han bajado tan rápido por favor mira acá hay uno ok le queda un toque me lo bajé me bajado ahí tiro mi granada ahí ok ahí me bajó un montón ahí me bajó un montón de gente como no tengo ni idea pero bueno ok otro más queda uno solo no por favor ok nada pasó aquí nada pasó nada pasó al lado al lado al lado a él que me calmas señorita cálmate cálmate por favor cálmate cálmate dios que inquieta está señorita por entrar brother y vamos a defender ahora a sí sí van a venir a porque ahí estoy viendo un tag por ahí a ver si podemos defender a bastante bien porque la verdad mi equipo se lo comieron pero con patatas voy a esconderme aquí y me escondo por aquí upa sí 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 ahí escuché a alguien ahí escuché a alguien ahí escuché algo a ver a ver a ella ahí tiro eso ok me voy a dejar uno ahí por estar estorbando por favor ahí está muerto chicos vamos a plantar aquí plantamos cura me compañeros cura me cubre me estoy planteando ahí está faltamos y se me y se me compie 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 para de compie por favor no me abandones no me abandones ahora a la mira tiene unas armas en esquinas de armas y es este es que es un otaku brother es un otaku falta este para mí mejoramos el mapa por completo y compramos esto lo que es ver decir que te dice que consigue la capacidad de recargar mientras corre ok amigo ahora puedo recargar mientras corre ok ok estos más ahora van a venir ven por siguieron ahí los del humo son ellos los que van tirando los mitos entonces por lo menos tú sabes dónde van a ir creo que van a ir si van por acá a ver no si la colocaron en a nosotros somos los atacantes se me olvidaba eso hay que defenderla aquí ahora la bomba tiene que venir para acá o por aquí o por atrás así que porque mis compañeros cubren allá yo cubro acá ok mira por la parte de frente ahí tengo uno había uno apúntele bien uy no le digo soy malísimo soy malísimo soy malísimo ok parte de atrás creo que hay gente si no me equivoco ok ahí baja uno pumba con todo eso ahí ok muerto ese ok por favor muerte a dónde vas 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 a dónde ibas a dónde ibas es mi clon no vi donde cayeron creo que van a porque mis compañeros van a ir a así que voy a ir a también también tengo un hacha para tirarles y no tengo miedo de usarla tengo un hacha y no tengo miedo de usarla ok creo que van a ir ve porque me revelaron chicos allá abajito dice revelado así que ellos saben que estamos allá sí acá están creo sí 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 míralo 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 no que es que es que es que sea me llegaron de todos aquí me llegaron de todos no lo siguiente tengo tengo granada chicos esa granada sirve para que la gente no use sus habilidades si no me equivoco y le vamos a tirar ahí no quise nadie vio eso nadie vio eso pues a la gente que ya lo vi no ok se bajó el mismo el santísimo ese se bajó el mismo a ver voy a ver si puedo animar mi compañero muerete por favor anima 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 yo te mueras no se murió hostias bien excelente 20 bien que vamos 4 a 1 y esto es como que no nos va a remontar y eso que somos 3 somos uno menos y vamos ganando como no tengo idea o sea somos buenísimos y hay uno de frente pero uff 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 van a venir a así que voy para acá uy cuidado estoy escuchando pasos ok me han regalado y para atrás voy para atrás voy para atrás voy para atrás que me calman que me calman por favor no no en serio me la dio sinceramente no sé ni cómo me dio esa granada o sea eso fue más surrealista que yo que sé chicos ahora estamos en posición de defensa llegó a cada seis rondas cambiamos de posición ahora estamos de defensa vamos a defender pues los lugares los el a y el b que creo que van a porque acá no hubo movimiento así que yo me voy a regresar para a vámonos aquí están aquí está chicos yo lo vi ahí lo estamos viendo por favor muerte ahí tiró granada algo de alguien de dólar alguien le tengo que dar ok uno muerto te me calmas te me calmas te me calmas te me relajas ok a ver mira ese no se da ni cuenta dónde le llegan las balas muerto es ahí a ver aquí está aquí está aquí está cuidado ya vimos a uno ahí cuidado por favor ahora ahora que más acercamos acercamos a hacer por favor uno está muerto así que si más a ver éste también se murió nos falta uno solo a puño a puño a puño a puño a puño a puño y quería cargarlos y crímen ya quería agarrar los puños y mocharle a la cabeza brother con este hacha que tengo a ver dónde está la gente no la veo mucho está dando tiros por ahí lo increíble se aporta que está ahí chico se puede abrir aunque voy a abrirle a ver qué tal labro hola mira al frente al frente hay uno que ya colocaron la bomba chicos colocaron la bomba que voy a a tirar eso por allá a quienes voy a quedar aquí tengo que darle no no lo diga nadie soy remalo roble ponde vas brother ponde vas donde vas ponde va falta 1 a puños a puños a esto hacha lo que sea hay chavar 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 chavarro de muera ponde más donde bueno bien 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 que vengas que vengas que vengas e e e e Eh, 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 eh.